Muy buenas tardes, chicos y chicas de Chimbalongo. Les saludo una vez más, su profesor de educación física y además entrenador de básquetbol, Felipe Condal. Antes de comenzar, tengo que partir por saludar al gobierno regional, a través de sus consejeros regionales, al Ceremi del Deporte, don Diego Ramírez, y también, muy importante, la oficina de Deportes Rancagua. Gracias a ellos por toda su difusión y apoyo en que son estas cápsulas online, transmisiones en vivo y vía Facebook y por los canales de YouTube. Recuerden que no solamente tenemos básquetbol, tenemos distintos otros deportes colectivos, también tenemos entrenamiento para las mujeres, juegos para los niños, o sea, un sinfín de actividades muy entrenadas para toda la familia. Así que espero que se sumen y sigan trabajando desde esta manera remota, ¿ok? Así que eso, comenzamos. Como ustedes ya saben, nos vamos preparando, nos preparamos con movilidad articular, movilidad articular, un poquito de cuello, eso, muy bien, adelante y atrás, adelante y atrás, a un lado y al otro, eso, a un lado y al otro, perfecto, muy bien, muy suave, vamos con circundición de brazos, brazos hacia adelante, eso, muy bien, y hacia atrás, caderas, perfecto, eso, cruzamos un poquito acá, eso, muy muy bien, excelente, vamos con un poquito de caderas, 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 eso, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muchachos, no se detengan, no se detengan, haganlo muy suave, eso, a un lado y al otro, eso, adelante y atrás, vamos con elevación de rodilla y mantenemos un segundo en equilibrio excelente cambio muy bien muchachos punta de pie, tobillo tobillo, eso, el otro pie, excelente, perfecto, super super bien no se olviden de tener siempre a mano su botellita con agua, solamente agua muchachos y nuestro balón de básquet, cierto, vamos a comenzar el calentamiento pequeño trote en el lugar, trote, eso, vamos, lo desplazamos por donde nosotros podamos desplazar a nuestro hogar, cierto hacia adelante, hacia el lado, pequeños saltitos eso, muy bien, perfecto a ver, a ver, vamos a cobrar un poquito la cámara excelente, muy bien pequeños saltos pequeños trotes por el lugar saltamos punta de pie punta a punta de pie vamos, vamos muchachos un poquito de taloneo toco los talones eso perfecto elevamos rodillas seguimos trotando seguimos trotando vamos muchachos eso, trote trote, trote, no se detenga no se detenga vamos, vamos, vamos eso muy bien vamos muchachos eso muy, muy bien no se detengan vamos, no se detengan vamos, vamos excelente vamos, vamos eso muy bien muchachos pequeños trote eso muy bien muy bien vamos, vamos no se detengan vamos una serie de saltos de tijera vamos dos de aquí hay quince muchachos tres dos uno vamos excelente alcanzamos alcanzamos un poquito soltamos soltamos eso soltamos un segundito perfecto muy bien vamos con segunda serie saltos de tijera comenzamos en tres dos uno vamos vamos son quince saltos excelente muy bien descansamos un segundito y nos hidratamos nos hidratamos nos hidratamos un segundo eso muy bien muchachos nos hidratamos un segundito nos hidratamos perfecto vamos vamos con nuestro primer ejercicio primer ejercicio ok el primer ejercicio que vamos a realizar vamos a hacer extensión de pierna hacia adelante y uno dos ok vamos a hacer una estocada ok vamos comenzamos vamos vamos a hacer dos series de diez dos series de diez ok eso muy bien cambio excelente muy bien muchachos la otra pierna y stop descansamos un segundito descansamos un segundo eso y nos vamos preparando para la segunda serie muchachos segunda serie de estocadas tres dos uno eso perfecto perfecto muy bien eso muchachos vamos vamos una vez más una más y bien muchachos descansamos un segundito muy bien muchachos muy muy bien vamos con el siguiente ejercicio recuerden ustedes vamos a hacer bote 3 3 3 ok bote 3 3 3 lo trabajamos la semana pasada solamente que ahora le vamos a agregar una dificultad lo vamos a hacer con los ojos cerrados ok con los ojitos cerrados vamos a hacer el bote 3 3 3 lo recuerdan 3 boten con derecha cambiando de mano boten B y con izquierda pero con los ojos cerrados ok muchachos 2 series de 20 segundos vamos a hacer 2 series de 20 segundos ok comenzamos en 3 2 1 vamos 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 muchachos 20 segundos que no se nos escape el balón vamos 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 queda lo último a una más a stop excelente chicos muy bien descansamos un segundito nos hidratamos perfecto y nos vamos preparando para la segunda serie segunda serie que comienza en 3 2 1 vamos vamos muchachos vamos muchachos vamos no se detenga no se detenga que no se le escape ese balón vamos última una más last top excelente dejamos nuestro balón ahí y nos hidratamos tomamos agüita solo agüita muchachos muy bien vamos con nuestro siguiente ejercicio siguiente ejercicio ok vamos a hacer dribble con nuestra pared ok dribble con nuestra pared ok un bote acá bote b toco la balera vamos un bote alto un bote más bote medio y un poco un bote un poco más abajo ok vamos a hacer dos series de 20 segundos dos series de 20 segundos ok comenzamos en 3 2 1 eso muchachos muy bien mantener una buena posición no pudo estar así enganchado la espalda ahí ahí está acá centro de la grada abajo caderas bajas voy a semiflectar vamos vamos un poquito más vamos bajando vamos bajando aún más aplicamos velocidad vamos 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 muchachos ya stop excelente soltamos un poquito tomamos un poquito más de agua y nos vamos preparando para la segunda serie muchachos segunda serie comenzamos en 3 2 1 vamos muy muy bien podemos ir adelante de dificultad usted ya lo sabe podemos cerrar los ojos o mirar hacia otro lado ya usted va usted escoge eso muy bien y no se no escabe el balón solamente vamos bajando un poquito más abajo vamos vamos muchachos vamos vamos últimos segundos stop excelente muy bien muchachos soltamos un poquito soltamos soltamos y nos preparamos para los estiramientos vamos estiramientos usted ya sabe aquí abajo extensión de piernas 12 segundos ok 12 segundos es muy bien cambio todo derecho cambio excelente bien juntos y llegamos lo que más podamos abajo muy bien muchachos bueno chicos espero que les haya gustado la clase de hoy y nos volvemos a encontrar en otra clase más de nuestro taller de básquetbol formativo para la comuna de Chimbalongo y toda la provincia de Colchagua nos vemos que estén muy bien chau 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 chau